hola amigos qué tal muy bonito día bienvenidos una vez más a este su canal este espacio chicos el día de hoy les traemos un vídeo muy padre tenemos una actualización en nuestros queridos amigos de papelería kawai el y los gemelos verdad este nos va a estar aquí acompañando nuestro compañero no seas malito recuérdanos tu ubicación tu horario de atención ahorita en tienda y si estás trabajando los envíos foráneos por favor si mira estamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde los días domingos de 10 de la mañana igual a 3 de la tarde esto por el hora porque se cierra el mercado y si hacemos envíos foráneos y tenemos una compra mínima ya tenemos en la página de facebook ok y este también la dinámica de cómo se hace el envío del envío y los van a poder ubicar están aquí así con esta cartulina papelería el y kawai los gemelos y este están aquí en la nave verde verdad en el mercado de san cipi vale pues vamos a mostrarles un poquito de la mercancía nueva que tenemos tú dime por dónde nos empezamos si quieres empezamos de este lado nos acaban de llegar todos estos son este sacapuntas de figura tenemos desde 6 pesos que serían estos estos carritos hay este bicicletas among us osos y ya por ejemplo nada más tenemos dos que cambian el precio este es de siete pesos porque es doble es este camarita y tenemos otro que ya no hay no se mira acá está 10 pesos pero es más grande el carro ok de aquí tenemos gomitas estas gomitas están vendiendo súper bien son grandecitas salen en 10 pesos cada una y de ahí tenemos nuevos post-its estos te salen de a 9 son tono pastel este te sale a 10 es un poquito más grande tenemos los básicos tenemos negros en 10 pesos tenemos cintas watching tapes estas son de colores estas están en 20 pesos estos son stickers estos también sí y qué crees que lo están pidiendo mucho estos son como por ejemplo para cuando entregas o haces cartas esos te salen en 25 trae aproximadamente 100 piezas con los stickers y tenemos ahorita por el tema de navidad igual watching tapes navideñas tenemos con decoraciones en dorado estas te salen en 35 y 35 estas pastel estas son cortas cortitas y largas está en 45 y 65 esta por el color y tenemos así de diseños estas ya te salen un poquito más más este caras pero son diseñadas son de papel de arroz estas sirven para decorar tazas vasos en 85 no se les cae verdad no no esta no es tan rápido que se caiga te aguanta más la lavada y ya de esta parte pues ya empezamos otra vez con plumitas estas te salen a 30 el par es una rosa y un azul y tenemos estas estas son gomitas ajá pero estas son mágicas esa te sale a 45 la serie de cuatro piezas 45 la serie de cuatro piezas son los cuatro colores que tenemos ahí verdad exactamente y ya de ahí tenemos este todas estas que están en la parte de aquí arribita son plumas borrables y te salen en 65 pesos la serie de seis piezas viene por ejemplo unicornio son estos seis colores gatitos seis colores gatitos con árbol de sakura seis colores igual deportes y así se venden por modelo aquí hay una gama amplia cuando ustedes vengan o igual está todo en la página en la página también tenemos goma de piña esta te sale a 27 la serie con tres piezas una por color y también nos llegaron estas bellas hermosuras estas son unos organizadores son para lápices estas salen en 65 pesos este es un dinosaurio tenemos más modelos tenemos patitos ositos y helados ahora lo vemos por allá son como de acetato no es ajá está muy bonito la igual le pueden dar otro uso y el uso que guste cada uno están súper bonitos y kawaii muy bien nos pasamos por allá chicos ahí están trabajando el día domingo ya están abriendo los días domingos los días domingos diario entonces bueno más bien siempre no siempre han abierto aquí los domingos los domingos no abrimos los lunes pero ya ahorita es diario ya el diario ok vamos a ver un poquito más de este lado ya de este lado pues ya tenemos marcatextos estos son doble punta este es pastel y neón te sale en 35 cada uno ok y también tenemos este que trae este que nos han pedido mucho que trae sello en la punta y aparte trae este lentejuela para decorar ese sale en 28 este tenemos este es este este de botella este sale en 22 este igual trae decoración muy vendible no ajá tenemos paleta en 22 crayón crayola en 20 botellita en 20 20 el dulce estos en 24 pero ya vienen decorados muy kawaii sí son muy de macarroncitos exactamente y las famosas láminas de jabón también nos acaban de llegar estas que salen en 12 pesos e igual tenemos diferentes modelos e igual 12 12 hasta montas tienen forma de estrella no ajá y vienen por ejemplo con figuritas vienen diseñadas muy bonitas por cierto acá tienes otras igual en 12 pesos y tenemos las manzanitas también te salen en 12 pesos ok conocíamos las manzanitas pero pues ahorita ya hay variedad de estrellitas o así en cajitas vale muy bien también tenemos marcatextos estos traen lo que son papel de stickers y trae este para que lo vayan decorando a su gusto cada marcatexto se puede decorar tenemos la monguz y astronautas monguz y astronautas muy bien de este lado tenemos este marcatexto doble punta este es de dinosaurio se te sale en 38 pesos y trae doble punta ya se vean con dinosaurios muy buenita la caja trae doble punta son seis piezas no y también tenemos sellos estos son sellos navideños por la temporada estos que salen en 15 pesos y trae tres sellitos diferentes trae casitas venados y cositas así de aquí en de aquí seguimos igual con las láminas de jabón estas son ahora en tubo estas te salen en 15 pesos cada una vienen de diferentes modelos hay piñas fresas hay diferentes gatos para todos los gustos y también tenemos estas que son donitas estas son con clips bueno esta trae este ligas clips y pinzas estas te salen 45 y tenemos el otro el que nada más trae este trae tachuelas clips igual pinzas y clips grandes salieron nuevas no con ligas y también tenemos este set de diurex que es completo de 36 diurex este te sale en 40 pero ya son ya es más grande más grande si es el más grande más grande y pues mira aquí siguen aquí siguen los demás los acrílicos de las bueno los organizadores lapiceras ajá exactamente los organizadores esos salen en 65 y de ahí abajito tenemos lo que son marcatextos de pulpo mini pulpo en 28 pesos helado en 25 el pulpo llegó ahora económico en 30 y 25 el macarrón 25 el macarrón es el helado y de ahí al ladito tenemos lo que son sacapuntas manuales estos están muy padres porque estos sacapuntas te sacan tres diferentes formas de punta una corta una larga y una mediana para que el niño ya no desgaste el lápiz el lápiz son muy vendibles esos aquí pueden encontrar ya te ve unos como de orejita no están aquí también son manuales si también es manual ese trae este un tope en el cual el niño le saca punta y ya llega hasta hasta la punta y ya no saca más aunque luego se la rompe no de que se le sacan de más ok muy bien ya ahí tenemos por ejemplo plastinas play do en moldes tenemos esta con de búho tenemos esta que es helado nos llegaron estas nuevas que son de este de regaderita son nuevas bonitas sí y también nos llegó este robot citó este te salen 32 este también es nuevo también bellos de ahí seguimos por ejemplo con post it tenemos post it de bts estos en 16 y escandalosos igual en 16 pero es una cartera y la verdad trae varios post y tipo carterita y así igual viene el de bts aquí hay varios diseños cuando vengan igual al modelo que ustedes gusten vale y de ahí tenemos gomas estas se salen en 15 la de donas estas son nuevas verdad yo conocía nada más estas y unas bueno diferentes de dos es nuevo y este es el que decían ándale ese es el anterior y este es el modelito nuevo ya están ambas opciones la que gusten va a estar aquí disponibles salen muy bien de ahí tenemos gomas de lápiz esas te salen en 10 pesos ok tenemos goma de palomita esa te sale en 13 pesos de la de palomita chicos está recuerden que se pone arriba del lápiz y si la gomita lo pueden montar y vienen esta bella presentación y este pues todo el lápiz es goma goma completita sale post it la variedad que ustedes gusten y de aquí ya tenemos por ejemplo esta es una cartera más grandecita esta es trae post it de escandalosos y trae este como se llama notas mira ya sea gato escandalosos es una belleza si una clienta en alguna ocasión me la pidió ya no la logré sacar en el vídeo chicos pero está así están en gatitos y escandalosos está muy bello es una tipo notas blog de notas con stickers está súper bonita para regalo también se me hace súper súper bello está este modelito y está este otro sale a cuándo me diste estas sesenta y cinco sesenta y cinco pesos ok y de ahí tenemos estas 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 libretitas nos llegaron son nuevas son igual de bts están muy bonitas yo ayer me llevé unas y de éstas vienen por ejemplo éstas trae tres tipos mira de libretas si viene como el degradado de la libreta exactamente y todas todas vienen a la decoración que trae y en el paquetito viene una de cada modelo me la vendes por serie si en cuanto están la serie de cuatro de setenta y dos setenta y dos está hermosísima están muy bonitas y chicos llévense se las recomiendo bastante y ahí tenemos estos que son este post it esos son de blackpink y de bts ya traen pluma esos te salen en 20 pesos ok mucha gente que busca esta mercancía no luego sí ya de aquí tenemos por ejemplo sellos esos te salen en 20 pesos los sellitos tenemos en grapadoras mini de bts y de aguacate en 15 pesos aunque aquí tenemos también gomitas de teatro esta se arma un teatro estas te salen en 22 están súper bien lluvia hicimos armado esas y tenemos este corrector con adhesivo este te salen 25 este es corrector norino te salen 42 este es en 4 puntas te salen 25 tenemos corrector en 18 forma de dulce doble cara en 13 tenemos este diarios mini diarios 15 pesos los mini diarios cualquier modelitos 15 pesos ok de ahí ya tenemos por ejemplo lo que son estos son indicadores de huellita no se venden súper bien estos te salen en 15 pesos tenemos este lo que son cintas de unicornio tenemos cinta mágica corrector de astronauta corrector adhesivo sello en cinta tenemos estos que son unos kits estos kits ya traen lo que son corrector cúter sacapuntas regla stickers y todo es de gatito este sale en 130 cada kit ya trae todo completo está hermoso ya todo en uno en la bolsita estos a cómo lo estás dando en 35 es un kit de globo flex es la bombita y los globitos los globitos ok muy bien 35 pesos muy bien aquí está mucha variedad chicos este lado pues vamos a ver adelante delante señor recuerden están ellos trabajando el día domingo y hay gente verdad sí ante gente llegamos con gente chicos pero bueno una indicación de que son muy buen proveedor vengan básicamente a la sucursal o en sus páginas para envíos es un excelente proveedor muy bien por acá pues hay un poquito de cosas más básicas no para papelería exactamente ya de aquí llegamos ya por ejemplo a las pinturas tenemos pintura politec y vinzi te salen 650 ok este esa ya te sirve tanto para madera para cerámica y la vinzi pues ya es para ahora sí que los niños que van en la escuela ya piden para que no se manchen o si se manchan que se pueda lavar exactamente y ya de aquí tenemos por ejemplo este es muy camaleón este es jumbo este que sale en 58 lo la punta trae cuatro colores y tenemos el delgado este está en 40 ok ahí está bien padre miren el grosor del del color no adelante señora pase pase está súper padre ese color y ya de aquí tenemos por ejemplo lápices colores lápices esos han 28 los lápices y 35 los colores tenemos igual un diferentes lápices diferentes colores también manejamos lo que es silicón manejamos lápices básicos tenemos este que es conten 20 mirado en que diga este métrico en 15 pesos ok también manejamos los carmín dúo bicolor somos una papelería kawaii pero también tenemos artículos de papelería pueden encontrar ambas opciones y eso está muy bien en una sola ahí ya tenemos por ejemplo libretas estas que salen en 45 estas son de gatito doble aro es este hoja rayada y tenemos ya por ejemplo de este lado agendas 2022 esta te salen 55 22 tenemos libreta de aguacate de peluche tenemos estas agendas estas están super padres también bien estas salen en 120 es una agenda de 365 días las hojas vienen por día no viene bueno no vienen dos días no es por día el número telefónico para que guarden correos y lo demás está hermosa y es pasta dura todo es pasta dura todo es pasta dura tenemos también este tipo de agendas este te sale un poquito más económica en 75 pesos tenemos libreta de perrito en 45 igual está duramos está que trae secciones ya te salen 50 50 está hermosa este y todo viene en este bien bonitas por dentro vienen como diseñadas no están preciosas enseñadas estas están bien bonitas y tenemos también estas así están preciosas y esta si trae viene así mira por completo las hojas igual vienen cuadro chico cuadro grande y raya y viene con su porro en su porro están hermosa ya sea esta o esta igual vienen igual tan preciosas y también estas 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 son bueno estos son nuevos son unos diarios de squishy pero este viene muy padre porque tanto el aguacate como el osito trae lo que es el squishy en la parte de aquí afuera y viene mixta la hoja a raya cuadro blanca y puntos y puntos ok está preciosas y traía que se escucha están muy bonitas ya sea osito o ya sea aguacate aguacate bien ya en su cajita listas para para el regalo ahorita con todo está muy bien también tenemos éstas que te salen en 65 igual 35 esas también este igual viene la hoja mixta y viene muy muy bonita si está muy bonita vean cómo está preciosa de ahí pues seguimos igual está este igual es de peluche está bien monta esta ya ya las habíamos previsto la otra vez pero volvieron a llegar bien hermosa la hoja y llegaron el modelo sí está bien bonita y hay varias opciones chicos de todo lo que les enseñamos hay varios diseños ustedes cuando vengan pues pueden observar el diseño que es más le agrade llevarse el que más les gusta sale bien listas ya para venta para detalles están preciosos veían esa belleza están súper bonitas de acá también tenemos por ejemplo ya este cinta donde cara manejamos un poco lo que son este pluma fuente nos llegaron estas esas esas son plumas fuentes esas te salen en 45 y esa en 32 pero ya traen cartuchos ya no necesitas comprar el tintero y en la parte de abajito tenemos lo que son los termitos esos son de disney que ustedes salen en 35 35 cualquier modelitos hay varios y este el plástico del bueno no del asistente está bien bonito cualquier modelo o nada más todos cualquier modelo cualquier modelo 35 está bien padre también bonitos todos de personaje ya en la parte de arriba tenemos lo que son pinzas clips esos los clips de vitiés te salen en 12 pesos exactamente las pinzas te salen en 14 las de osito tenemos 10 pulpit o aguacate diferentes modelos y tenemos igual post-its de tira estos te salen en 40 con cuatro piezas igual este y este y tenemos ya por ejemplo ahí libreta carbonizada de vitiés tenemos diamantina en 20 pesos también en tubito ahora es ahí está práctica porque así ya no ya no se están dando no tiran tanto tenemos libretas carbonizadas están están 15 pesos estas estas que vienen completas estas que salen en 35 pero ya trae lo que es este crayola crayolas y plumones no se van cambiando son intercambiables las juntas exactamente y ya aquí tenemos por ejemplo un poquito más de cosas ya mejor citas esta es una tijera sale muy buena nos han dicho nuestras clientas que sirve hasta para tela y están súper recomendando son de la marca trime en 45 pesos y todo lo que es esa marca está sacando está sacando cosas muy muy padres muy buenas y la verdad son súper recomendadas las tijeras y todo su producto también tenemos unas más económicas en 25 pesos tenemos estas en 15 pesos tenemos tijeras para zurdo en 15 pesos y tijeras económicas en 6 pesos ya de ahí vamos a pasar ya por ejemplo a lo más más top que ahorita pues les estamos ayudando a santa y a los reyes a conseguir cosas como por ejemplo estos marcadores de la marca traime son 80 piezas de plumones que salen en 500 es tan hermosos son doble punta punta pincel y punta fina y el escuchito es de vinipiel y puedes poner otras cosas se lo pueden llevar los niños los papás es una belleza literal sí y de ahí tenemos más preciosuras de esa marca tenemos por ejemplo estos estos son unos colores que me llegaron de 50 piezas pero son todos tono pastel están preciosísimos son 50 este colores y todos son en tono pastel este te salen 300 pesos y tenemos diferentes versiones porque esta es la de 50 piezas 50 exactamente tenemos esta que es mandalas este es premium igual esta te sale en 225 tan bellísimas pero lo padre de esto es que por ejemplo tenemos en mitad pasteles mitad metalizados y básicos aquí ya viene completamente lento exactamente este sale en dos veinticinco con 30 piezas tenemos también lápices de graduación ahora llegaron estos estos te salen en doscientos setenta pesos pero mira no puede ser ya trae todas las graduaciones es una belleza estos estuches todo lo que esta marca está sacando son una belleza también tenemos más económicos más chiquitos y para regalito también están ideales aquí está todo lo que necesiten ustedes para todos los pequeños este te sale en 20 en 135 con 24 piezas y son básicos y todos son hechos a base de madera negra ya no es madera normal es madera negra y vienen muy padres son una punta muy muy resistente y también tenemos la edición chica del premio igual la edición chica en 165 igual trae así básicos neones y pastel de ella no están preciosos y vienen bien completos no si lo padre de esta marca es que viene súper completa en él no trae cosas muy padres y pues ya de ahí seguimos con otro tipo de marca y ya tenemos esta esta es marcar pero este es un rotulador trae que trae 102 piezas de rotulador este te salen y mira todos 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 son rotuladores y lo padre de esto es que todos pintan muy bien tienen una buena pigmentación sí totalmente y estos no se secan tan rápido como los como otros plumones más económicos estos tienen un tiempo estimado de vida de un año y medio si los conservas muy bien muy bien la marca dentro también es excelente no es muy buena y de ahí tenemos esta de primer esta también es igual lumón este te salen en 320 pero este es doble punta igual punta pincel y punta fina y están todos hermosísimos vean están las dos puntas tiene doble base y están preciosos de verdad de toda la gama de colores literal aquí en estos estuches y ya cuando ahora sí que si los reyes quieren venir a regalarle a un niño es un excelente regalo de verdad ahorita están pidiendo más papelería para hacer dibujos y todo esto y nos van a encontrar y van a encontrar todo lo que necesiten todo lo que necesiten exactamente aquí está todo lo que nos muestran inclusive ustedes van a venir y les van a encantar más cositas cosas súper hermosísimas que hay aquí vamos a ver qué más vale chicos vamos a ver un poquito la mercancía que tienen aquí adentro exhibida ya en su localito pero igual ustedes cuando vengan la pueden pedir sin problema muy bien vamos a ver un poquito lo que tienen más allá mira por aquí de este lado tenemos lo que son estos son marcatextos estos que salen en 55 y también traen stickers los stickers pues los pueden hacer este en el mismo marcatextos porque viene blanco para que lo decoren o los pueden utilizar en otra parte tenemos plumones de acrílico estos son para madera hoja negra vidrio y para lo casi todos los materiales esta es pluma de colores para hoja negra esta te salen 35 pesos con aroma tenemos pluma plateada y de colores igual para hoja negra también tenemos blanca y dorada esas salen en 55 tenemos colores acuareables shelly estos que salen en 40 pesos tenemos está de igual colores de peper mate estos que salen en 85 pesos pero traen dos puntas esos son 30 piezas de ahí seguimos con más colores no tenemos norma de 12 piezas de 24 piezas este te salen 75 140 y 200 tenemos este de 315 tenemos este es este creativo de indra es sale muy muy bueno y tenemos de este lado este por ejemplo estos que se llaman quetzal son nueva gama estos te salen en 200 tenemos estos que son acuareables de 48 piezas más 5 en 335 tenemos estos que son igual acuareables en 200 pesos de 20 de 12 piezas en 95 pesos igual tenemos lo que son de la son este lápices de graduación 110 estos son este un poquito para hacer trazos en 24 pesos tenemos este ya de por ejemplo estos son prismacolor en 65 tenemos bufis en 35 traeme 35 35 35 igual son colores todos estos salen muy muy padres estos colores tenemos este de 40 pesos es doble punta este que son de la son gamas pastel que salen muy buena en 34 son de 36 pesos tenemos este doble punta es neón y metalizada esa te sale en 36 pesos igual es la marca trimes y están preciosos tenemos estos son pelican ok estos te salen en 75 y estos dos estos dos son nuevos pero son bien como si fueran hermanos, porque estos son metálicos y estos son dúos, son como los que te mostré en profesionales pero estos salen muy muy padres y en la parte de arriba pues ya tenemos por ejemplo lo que son los pastel, estos son de 24 piezas, este te sale en 95 y trae 24 colores, y sale muy muy bueno, igual es de la marca Trine, y tenemos estos estos lápices de graduación están super económicos, estos son 24 lápices de graduación te salen en 110 pesos 110 lo padre de esto es de que por ejemplo trae graduaciones muy altas como 14B, 10B, 12B y trae carboncillo y aparte trae una goma especial para que se pueda borrar el lápiz eso están muy muy padres, están preciosos exactamente, y ya de ahí pues tenemos por ejemplo las calculadoras estas te salen en 120 pero estas por ejemplo esta es la sala ay esta preciosa bien esta es solar y también este igual se puede retraer los números para que no borres toda la suma están hermosis estas te salen en 120 y tenemos ya por ejemplo este marca textos pasteles tenemos plumas en 55 45 las que cambian de color esas cambian de color ajá, puedes esta por ejemplo si usas en tu trabajo café y morado la puedes poner café y morado o si utilizas verde y azul para las enfermeras también verde y azul hasta excelente me gustaron y también tenemos estos estas son hotline esas dejan un efecto por fuera metalizado y cuando seca la pluma esta está muy padre porque cuando seca le puedes pasar una gomita y se borra el tono metalizado y queda nada más neón y esta es este macarrón esta es para hoja negra esta te sale en 75 igual que la otra que la hotline y esta sirve para hoja blanca y para hoja negra hoja blanca y hoja negra tenemos lo que son crayolas estas crayolas son girables te salen en 45 salen muy buenas marca mani y también tenemos estos estos son una belleza se ven preciosos si estos son unos plumones tono pastel de lettering estos son secador rápido se pueden acuarear te salen en 110 están hermosos con 20 piezas exactamente muy bonitos tenemos estos marcatextos en 35 pesos también bellos son lositos tenemos pluma borrable de among us esa te sale en 60 trae 12 piezas ok y de aquí tenemos esta que es pluma para hoja negra en 35 igual de color y esta es 55 pero trae 9 piezas 9 piezas y las presentaciones este marcatextos borrable se te sale en 32 igual marcatextos borrable en 42 estas plumas estas te salen en 50 son de gatito pero lo padre de esta es que es un punto fino y es gel secador rápido bueno se ve que se las llevan bastante y estas en 35 es igual pero nada más que esta es con su 3 ¿verdad? botón o sea esta que diga su tapita no trae botón ah ok perdón y tenemos este que igual ya es conocido el 3 puntas tenemos plumón online tenemos camaleón tenemos doble punta en marcatextos tenemos plumones pastel plumas pastel crayolas de aceite estas están super padres crayolas de aceite estas sirven por ejemplo para pellón para cerámica estas se deslizan más rápido si 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 para el pellón no sobre todo que cuesta trabajo con la crayola normal están preciosas esas te salen en 45 pesos y salen muy muy padres 24 piezas muy bien ay no hay cosas preciosísimas de verdad ya por ejemplo por de este lado en la parte de abajo tenemos clips tenemos más cositas tenemos este tachuelas tenemos cosas básicas básicas que siempre se deben de tener exactamente hasta ganchos para esfera manejamos también ganchos para esfera ¿cómo son estos ganchos? estos sí claro lo que pasa es que todo el mundo piensa que son clips pero no ajá yo te iba a decir sí porque conozco unos que me ah ok ah cierto muy bien sí 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 porque no pesan las esferitas están hechos a la medida a la medida de la esfera de la esfera también manejamos lo que son crayolas plumas de gel pluma borrable de constelación ok y ya de este lado tenemos por ejemplo este que está este es un éxito este marca textos este trae aroma y este es de cera este aunque lo dejen abierto no se va a secar es verdad este es un plumón offline este deja el efecto así y plato plata por dentro y color por fuera ah sí como aquí está la gama que molesta este te sale en 65 tenemos el acrílico en versión más pequeña en 35 pesos ok tenemos este en 95 pero este es este igual son 12 colores y te deja igual el hotline es un color plateado por dentro y fuera por el afuera te deja el color el color tenemos estos que son fineliner en 60 estos son este punta fina son muy finos y tenemos los de Ingra estos vienen en tono pastel y en tono básico se querían estos estos traen 24 piezas te salen en 165 y tenemos estos los pasteles en 95 es punta fina están súper bonitas están preciosas las presentaciones también tenemos estas que son igual crayolas esta es delgada y punta gruesa estas que salen 25 pesos y tenemos estos que son de la marca Macolor estos son plumones de aroma y son para pizarrón blanco o para lo que es este papel bond y cosas así para rótula están súper hermosis estas también y ya en la partita en la partita de arriba también contamos con un poco de termos tenemos vasos estos te salen en 110 tenemos vasitos en 120 mira este es un hermoso de huella de gato muy bonito y tenemos igual tacitas ahora para diciembre ya ves que para el regalo estas te salen en 90 y 95 la del perrito tenemos termitos estos termos están súper padres que duran 12 horas nos han durado 12 horas así caliente la temperatura ajá la temperatura del termo te salen 130 tenemos más enfriadores para los niños los intercambios de los niños ya ves que ahora se van a mucho y en la parte de hasta arriba tenemos esas esas son portarollos de papel higiénico portaclinex o pueden ser para toallitas desinfectantes para cubrebocas o para manos tienes varios diseños y tú bueno te veo panditas y puerjitos ¿no? y elefantes exactamente también son varios diseños igual tenemos en la página los diseños y de este lado tenemos un set de disney pero este este está en 350 está precioso y trae lo que son diarios stickers trae para fotos para credencial trae cinta en 83 está hermosísimo y aparte la presentación ¿no? también súper ideal para un detalle igual tenemos diferentes porque por ejemplo tenemos Mimi el que hay si se logra ver déjenle su vuelta ahí ahí está el otro Alicia y creo que tenemos otro tenemos el ese ahí está si son tres diseñitos que gusten aquí en la parte de arriba o lo pueden pedir en la bodega nos ven cuando vengan pero están si lo hicimos de mano derecha muy muy bien ¿qué más nos falta? cuadernos sale chicos pues vean aquí tenemos pues una gran variedad de papelería kawai como vimos papelería kawai y la papelería clásica les vamos a dejar hasta aquí el video para que lo puedan disfrutar y vamos a recordarles una vez más su ubicación sí es en el mercado de San Ciprián nave verde a un pasillo del centro de la nave estamos ubicados este que diga en la colonia Merced Balbuena a un costado del metro Candelaria muy fácil de llegar nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde el domingo cerramos a las 3 de la tarde por el mercado que cierran muy temprano hacemos envíos a toda la república está en la página de Facebook nuestra dinámica tardamos sí chicos tardamos en contestar porque a veces es demasiada la demanda nada más es un solo teléfono por seguridad para que no haya problemas de algún tipo de fraude u otra cosa y toda nuestra información la van a conseguir en la página de Facebook y en los videos de su así es pues aquí está chicos de todos modos aquí en la cajita de descripción les vamos a dejar todas sus redes sociales el número de contacto para que hagan sus pedidos y los puedan seguir a través de su página muchísimas gracias muchísimas gracias una vez más por el video por favor vengan a visitar el local es una belleza este local de mis locales favoritos para papelería kawaii y todo lo que está en tendencia y pues bueno chicos los dejamos en otro video suscríbanse por favor compartan el video para que más gente pueda conocer a estos bellos proveedores y que tengan muy bonito día muchísimas gracias gracias